Música Fabián Castillo anticipando a la zona defensiva del argentino y marcar el primer gol del partido pero se vendría la reacción de la máquina celeste y se vendría Cristian Echeque Hernández midiendo a Ricardo Méndez que lograba salvar ahí el esférico pero le quedaba el balón servido a Fabián Castillo para colocar el 4 a 2 ¡Qué arranque de partido! ¡Qué arranque del segundo tiempo! ¡Castillo! ¡Gol! La anotación de Fabián Arsenio Castillo para su tercer gol en este torneo ¡Qué golazo! Es maravilloso lo que acabamos de ver Fabián Castillo, la figura de la cancha Que se gana el aplauso, la ovación de su gente Para mi gusto fue el mejor de Colón y uno de los mejores de la cancha ¡Acá se viene el centro! ¡Gol! 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 Fabián Castillo Aprovecha la salida Siempre el tan doble marca Lenda pelota para Castillo Era lo único que podía hacer Castillo, 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 Castillo Castillo se enreda La pide Pérez Meta el centro Engancha El segundo palo ¡Ay! No llega nadie No llegaba nadie Para acompañarlo a Castillo Decía el número 27 Lo de Fabián Castillo Interesante jugador este Fabián Castillo Anotó dos en el primer partido El goleador del torneo El referente de ataque De parte de este conjunto Del antiguo Guatemala Contreras Castillo Que linda que la hizo Enorme Castillo Arriola Lo que hizo Castillo Yo me voy Está loco Castillo Pónganle un moño El candado Y vayámonos La figura del partido Antiguo a 3 y la 1 Esta gambetita Golazo Y así es Así son los jugadores diferentes Y gran pase de Fabián Castillo Inteligente lo de Castillo Que asistencia la de Fabián Castillo Es para enseñárselo A todos los niños Para que aprendan A hacer ese tipo de jugada Buena jugada individual Aquí de Castillo Señoras y señores El balón que traspasa La línea de fondo ¿Verdad Corner? Contreras por tierra Nuevamente a rescatarla Aquí Castillo Que lo va a entrar Al gambetita Y lo tiene ahí Al team Devuélvesela Para los 100 goles No se la quiso dar Porque llegó incómodo La gana aquí El mexicano Nuevamente Y tal y como decir Luis Carlos Es otro antiguo A GFC Fabián Castillo Ha sido el jugador Que ha cambiado Definitivamente el partido Tremendo Cambio de juego Para el gambetita Díaz Fabián Castillo Uno de los refuerzos Que justamente Ya fue campeón Aquí en Antigua Se fue Y ahora está Está de regreso Un muy buen jugador De las contrataciones Que hizo Antigua Que lo van a fortalecer mucho Aquí se viene Castillo Castillo Fabián Engancha por dentro Le va a dar el zapatazo Y el palo Que la devuelve Se quedó congelado El guardameta Pica Fabián Castillo Y a ver si le gana El mano a mano Morales Va Castillo Puede estar el cuarto Tiene el taco Que bien que la hizo Castellano Buena respuesta ¡Suscríbete! Castillo A este sí lo toman de cerca Viene Fabián No cae penal Sí señores Penal para Antigua Que arranque de partido Que arranque del segundo tiempo ¡Castillo! ¡Gol! El gol de la igualdad Vendrá el centro Por parte de Miranda Jaque En el cabezazo No, 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 no Acá vamos a ver la repetición Y me parece que la 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 infracción existe Más que la gente A mí no la hubo, ¿eh? Sí, a mí no No hubo Tampoco Miguel Farfán Y otros Thompson buscando a Castillo, la baja Castillo y es buena, está ahí que pasó A través de la pantalla de Tigo Force viviendo la continuidad de esta jornada 2 Castillo, que bien que la hizo Fabián, va a tirar el centro al segundo paro, no llegaba nadie Está habilitado el team, está habilitado, puede llegar el primero, lo va a tirar cruzado, el team cruzado, ah no, finalmente Lanza al área algún alto que cabecele, finalmente Castillo, el team Herrera atrás y está uno que la empalme La cacheteaba del Águila, José García se la ganaba primero Castillo, que dice el juez Que hay córner o hay salida de puerta, se lamenta justamente Castillo Casi cae el gol de Antigua del conjunto Panza Verde Otra vez por Hurtado, Hurtado se equivocó La tira el team Herrera atrás con Fabián Castillo, de primera intención y se desprende bien Galindo, otra vez tiene que salir Se prepara entonces, Castillo autoriza ya el árbitro, aquí viene con el remate, gol Con este tipo de acciones y con este tipo de jugadores, es como la gente poco a poco se va sintiendo a gusto de ir a los estadios Ya vuelve ese deseo de llegar a ver a los equipos por alguien La categoría de un futbolista de primera división, bien por Castillo En el centro de Castillo, la pelota arriba, cabezazo del team La pelota cerca Miren de espaldas el árbitro, la pelota cerca Con la pisa, se filtra entre dos jugadores y cuando queda mano a mano, abre el pie para acomodarla ¡Gol! 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 ¡Gol!